Amigas y amigos, soy Víctor Manuel Prada Castro, nacido en el Espinal Tolima. Quiero contar mi historia, dándole gracias a Dios. Llego a Soacha en el año 1991. Luego, por cosas del destino, me convierto en un líder comunal, un gestor cultural, haciendo arte, cultura, celebrando grandes eventos desde mayo de 1993. Fiesta de las Madres, Agasajos, Cultura. León 13 de tercer sector en mi barrio, orgulloso de vivir en Soacha, departamento de Cundinamarca, de esta linda Colombia. Bueno, empezó mi historia desde Soacha, León 13 de tercero, donde se logró hacer una bonita tarima, una concha acústica, orquestas como Taxi, Guayaba, Banda Fiesta, 50 Joselitos. Luego empieza el género popular muy fuerte, entre eso, un Luis Alberto Posada, que llega a Soacha y logramos hacer una gran entrevista cuando estábamos en Radio Rumbo Estéreo. Estoy hablando desde 1993, sigue la historia. En el año 1998, hacemos el primer festival nacional de la Trova Paisa, abrimos cultura y llegaron Johnny Rivera, Charrito Negro, el señor Jason Jiménez, al cual reconoció mi labor. Me fui a Soacha y le pedí a don Víctor Prada que nos hiciera una entrevista, que es de las primeras entrevistas que me hicieron en mi vida, mi viejo. Y aún así, me acuerdo de su nombre, me acuerdo de su sombrero y gracias por estar acá. Y también artistas como Víctor Hugo Toro, Eddie Hernández, Arley y Cangrejo, que viven en Soacha. Seguimos disfrutando de la cultura y el arte a través de mi labor. Gracias a la alcaldía municipal, a cultura y turismo de Soacha por brindarnos este espacio. Sabemos que Dios nos ha puesto en el camino a una gran ciudad llamada Soacha, siendo espinaluno del departamento del Tolima, muy orgulloso de ser colombiano.